1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Yo soy la violencia Yo soy la violencia Voy en los sueños de un cura borracho En la abstinencia de alguna adicción Voy a dar a los sueños de los poderos De los pies y de los pies en tu corazón Yo soy la violencia Yo soy el grado de tu inocencia Yo soy la violencia Que se entiere realidad ¡No!